Año tras año, turistas y berlineses pasean admirados por la principal avenida de Berlín occidental, Kufugstam, conocida alrededor del mundo como Kudam, que desde el 28 de noviembre pasó a convertirse en la mayor luminaria de las fiestas de Navidad en la capital alemana. La iluminación de este año comprende más de 500 árboles decorados con pequeñas luces que parecen luciérnagas volando entre tiendas, coches y peatones, y se extienden a lo largo de aproximadamente 4.5 kilómetros. El verde de los árboles iluminados y las amplias calles para los peatones la convierten en un boulevard ideal donde la gente puede pasear, entrar a las tiendas más caras y prestigiosas de la ciudad y escoger un restaurante al gusto. Cada uno de los 570 árboles tiene entre 200 y 300 metros de luces, un total de 230 kilómetros. Para conseguir tal instalación fueron necesarios alrededor de 50 kilómetros de cable, siendo 10 millones de puntitos los que brillan en la noche invernal berlinesa. Para completar el espectáculo de luces, dos árboles de 10 metros de altura están decorados con bengalas cuyos colores cambian. La iluminación se podrá admirar hasta el 5 de enero de las 16 horas hasta la medianoche. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.